ARIANO FERREIRA Ariano Ferreira murió apenas llegado al Hospital Argerich. Tenía 23 años. Hola. Sí, yo quería saber si hay alguna posibilidad de tener una entrevista con el señor Pedraza. Pasa aquí, José no está. ¿Y esto remite de alguna manera a Pedraza y los niños ferroviarios? Sí, está siempre bajo la órbita de él. A mí me encontró toda una tercerizada. Ojalá estuviera trabajando en el Ferro Carrillo. ¿A qué le gustan los quilombos ese, no? Tengo acá en la mano esto que escribiste. ¿Por qué estás hablando de tercerización? ¡Adiós! Siempre estarán siempre estarán aquí